Yo volveré, pausa tierra bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso fondo. Yo volveré, pausa tierra bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso fondo. Para temblar de mil emociones, juntito al zarazara, bajo tu eterno cielo añorando llorar mil veces de alegría. Yo llegaré, pausa tierra bendita, junto con los vientos en el mes de julio. Y hoy llegaré, pausa tierra bendita, junto con los vientos en el mes de julio. Como las aguas de un arroyo me arrastraré para abrazarte, con el trinar de los pajarillos me uniré para cantarte. Hay que querer nuestra tierra, como se quiere a una madre. Siempre volveremos, Rómulo Guardia, para abrazarla tiernamente. Quiero sentir en mi alma dolorida, los ojos profundos del viejo Santiago. Para curar todas las heridas que la distancia me ha causado. Para curar todas las heridas que la distancia me ha causado. Como quisiera mandar mis penas entre las nubes hacia mi tierra. Con la esperanza que caiga en pausa, botas de lluvia, lágrimas frías. Como quisiera mandar mis penas entre las nubes hacia mi tierra. Con la esperanza que caiga en pausa, botas de lluvia, lágrimas frías. Con la esperanza que caiga en pausa, botas de lluvia, lágrimas frías. Con la esperanza que caiga en pausa, botas de lluvia, lágrimas frías. Con la esperanza que caiga en pausa, botas de lluvia, lágrimas frías. ¡Gracias!